Diego Molano se agarró con Gustavo Bolívar y calentó el debate de aspirantes a la alcaldía de Bogotá, el famoso por financiar la primera línea. El momento estuvo acompañado de varios gritos y arengas de los asistentes que apoyan al candidato por Reconstruyamos Bogotá. En medio de un debate de candidatos a la alcaldía de Bogotá que se adelantaba en la mañana del 12 de septiembre, Diego Molano se dirigió a su contrincante Gustavo Bolívar y lo acusó de propiciar los actos de violencia política y contra la fuerza pública que se han vivido en los últimos días en la capital del país. Gustavo, usted que es famoso por financiar la primera línea, le exijo que dejen los ataques y el vandalismo de la ciudad que la tiene hoy bajo este acecho con destrucción en los últimos tres días, expresó el candidato después de que se dieran la palabra para hablar sobre los hechos de inseguridad que envuelven a la población trans de la capital. El momento estuvo acompañado por varios gritos de apoyo de los asistentes al evento, quienes acusaron al candidato Bolívar de asesino. La tensa situación tuvo que ser controlada por la presentadora del debate, quien interrumpió a Molano para solicitar orden en el recinto. Sin embargo, el candidato por Reconstruyamos Bogotá continuó con su presentación, alegando que Bolívar y su partido político buscan inferir en los próximos comicios del 29 de octubre. No pueden repetir de nuevo esa fórmula de general violencia para afectar las elecciones en Bogotá. La política de paz total que ha alimentado se afigura de que pagar a los delincuentes por no matar es lo que se soluciona un problema en la ciudad, señaló Molano en medio del debate organizado por la Universidad de los Andes. Las arengas de apoyo al candidato se hicieron más fuertes, así como incrementaron los mensajes contra Bolívar, razón por la cual los organizadores del evento tuvieron que detenerlo por varios minutos para reclamar serenidad y exigir respeto hacia todos los aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Una vez pudo continuar la actividad y se reanudó el reloj para la participación de Molano, el candidato se refirió a la política de pagar por no matar, que plantea el Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro, argumentando que dichas iniciativas son las que propician que las bandas criminales de la ciudad recuercen su actuar delictivo y generen violencia a las mujeres trans que ejercen como trabajadoras sexuales. Son ellos los grupos criminales los que están impulsando violencia contra las trans, violencia contra las mujeres que desarrollan actividades sexuales en esas localidades. Son ellos los que están atacando también a partir de acciones criminales a la comunidad LGBTIQ+, de esas localidades afirmó. Cuando todo parecía haberse normalizado, Diego Molano volvió a lanzar pullas contra el Gobierno Nacional de Gustavo Bolívar. No podemos permitir el destrozo y la violencia que se incita desde la primera línea, como lo hicieron ayer, ni también para eliminar a la oposición democrática. Ya una vez ganaron las elecciones así y no vamos a permitir que anulen para una discusión democrática, señaló el candidato. Una vez finalizó la intervención de Molano, fue el turno de Gustavo Bolívar para responder a las acusaciones que causaron el intenso momento. El señor es un mentiroso. Le paro a responder esta pregunta en honor a nuestros jóvenes estigmatizados como terroristas. Yo les pregunto qué fue primero, la corrupción o la primera línea. Qué fue primero, la represión violenta o la primera línea, expresó el candidato por el pacto histórico. En otro momento de su discurso volvió a lanzar Dardo a Molano y al general Jorge Luis Vargas por algunas polémicas que despertó la fuerza pública mientras los candidatos ejercían como líderes del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional respectivamente. «Hay que ordenar las cosas. Los jóvenes no son terroristas. Los niños no son máquinas de guerra. Nosotros vamos a hacer que los niños y los jóvenes sean los reyes de esta sociedad», afirmó Bolívar en su argumentación. El rifirrape entre ambos aspirantes, que involucró también a otros candidatos presentes en el debate, concluyó con las palabras de Bolívar cuando expresó que Molano supuestamente estaba hablando desde el privilegio. Sin embargo, sus argumentos fueron interrumpidos cuando cerraron su micrófono después de que terminara su tiempo para replicar.